Hola, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidas a esta presentación del libro de Sandra Santana. Bueno, hoy lamentablemente Isaskun no podrá estar con nosotras y nosotros, pero bueno, la vamos a echar de menos, pero le enviamos un afectuoso abrazo. Bueno, como saben, Sandra es profesora de Estética y Teoría del Arte en la Universidad de La Laguna, además de poeta y ensayista. Es autora del ensayo El laberinto de la palabra, Carl Krauss, en la viena del fin de siglo, y autora de cuatro libros de poemas, entre ellos Pum, el pajarito o Marcha por el desierto, que ha sido editado por Ediciones Pregunta, al igual que el libro que venimos a presentar hoy. Un libro que lleva por título La escritura por venir, ensayo sobre arte y literatura en los siglos XX y XXI, y que tal como su nombre indica, es una reunión de ensayos en donde, bueno, has querido reflexionar sobre el modo en que el arte y la literatura contemporánea se han venido influyendo, se han, ¿verdad?, compartido código, se han hibridado y han, digamos, bueno, desde luego es difícil etiquetarlos entre un medio o un lenguaje artístico cerrado. Esta idea que gira en todos tus ensayos creo que se expresa muy bien en una obra que tú, obviamente, tratas, es un texto inaugural, hablamos del libro de Malarmé, Un atirado de lado jamás abolirá al azar, en donde, bueno, como recuerdan, cuando se abre el libro, cada par de páginas en realidad forma una sola página, y en la manera en que Malarmé ha distribuido las letras, generando espacios, aprovechando los silencios, cambiando las tipografías, pues el lector-lectora sabe que tiene un texto que se puede leer, pero también sabe que lo que tiene entre sus manos es otra cosa completamente diferente. Entonces, bueno, creo que ese es uno de los puntos de partida, obviamente es uno de tus comienzos de tu libro, y creo que, es decir, explica el hecho de que hayas justamente buscado la obra de artistas que estén en esos terrenos híbridos, en esos terrenos, lo que comentaba antes, transitorios, y, bueno, pues en tus ensayos encontraremos interpretación de obra de Yoko Ono, Marcel Rothaers, George Brecht, Vito Aconchi, Ellison, José Luis Castillejo, Barth, Rob Brillé y muchos más. Y todo ello, además, enmarcado, has creado un marco a partir de una lectura atenta de Malarmé, de Blanchot y de Rida. Entonces, todo ello, ¿verdad?, forma un diálogo complejo y muy rico en lecturas. Entonces, Sandra, si te parece, un poco ya puestas en situación, me gustaría que comenzáramos justamente para situar al público en este marco que estaba comentando, ¿no? Yo había hablado de una tirada de dados, hay que sumarle, como tú obviamente nos cuentas, también el gran libro, ese libro pensado, pero nunca y realizado, ese libro, ¿no?, que pensaba Malarmé, que sería el último, el libro, ¿no?, el libro con mayúsculas en donde se aboliría al azar, en donde por un instante, es decir, todas las asociaciones estarían allí. Y, bueno, tú lo explicas, la verdad, me gusta muchísimo cómo has creado ese marco. Entonces, si pudiéramos comenzar por ahí. Vale, por esa línea, ¿verdad?, de Malarmé, Blanchot y de Rida. Bueno, antes de nada, yo quería agradecerte, Verónica, que llevamos tiempo, ¿no?, hablando de sentarnos a charlar, por fin lo hemos conseguido. Y, bueno, gracias a todos también por venir a compartir este diálogo. Bueno, yo creo que has expuesto muy bien cuál es la línea del libro y esta triada de autores de la que hablo al comienzo y que luego vuelve a repetirse, pues representan, bueno, por una parte, Mayarmé es esta idea, efectivamente, de un libro que no se agota, pero claro, es una… se enmarca, ¿no?, su obra se enmarca dentro del simbolismo francés de la segunda mitad del siglo XIX y de lo que realmente trata el libro no es de Mayarmé, sino de cómo se ha recibido Mayarmé, sobre todo en los años 60, ¿no?, porque, bueno, qué quería Mayarmé con aquel libro, ¿no?, y con esa idea de tener una representación órfica del universo, ¿no?, que decía él, claro, esto no era como se pensaba en el libro Porvenir en los años 60, ¿no?, pero lo cierto es que hay una interpretación de Mayarmé que cala de manera muy profunda en dos… bueno, en dos continentes y en dos contextos, ¿no? Por una parte, en el contexto francés, la importancia que tiene para el postestructuralismo francés y ahí Blanchot ocupa un lugar muy importante porque es el que presenta a Mayarmé como el autor de ese libro que no termina nunca porque nunca llega a la lectura definitiva, porque es el lector el que tiene el protagonismo, se borra el autor, ¿no?, en este texto precioso que tiene, que es el libro Porvenir, que también, pues, hay una alusión a eso en el título de este libro y que luego, pues, van a retomar Derrida, Foucault y, bueno, toda esta línea de pensamiento. Y luego, por otra parte, como cala esta idea, que también se convierte en un tópico en el arte de los años 60 en Estados Unidos. Sabéis que, de alguna manera, aquello casa muy bien. Hay un hermanamiento, ¿no?, y un feliz hermanamiento, un idilio, ¿no?, entre este Mayarmé, pero ya ha convertido casi en tópico porque no es que encontremos una lectura profunda de los autores de los textos de Mayarmé, pero sí que, pues, en el entorno de Fluxus se cita, bueno, al propio John Cage también, ¿no?, por la línea de Boulez, pues, recoge esta herencia y después tenemos también, pues, la importancia que tiene Barth con esta interpretación de, en definitiva, también de Mayarmé, que es el, pues, la muerte del autor, ¿no?, y que se presenta en el marco de, pues, de esta vertiente artística, ¿no?, de Americana. Exactamente, me refería a eso, a un marco que has creado para interpretar o para, bueno, dialogar con toda esta selección de obras de artistas que tú haces. Por ejemplo, con lo que estás hablando, ¿no?, de este libro, Siempre por venir, hay una obra que seleccionas que me gusta mucho, que es la de Marcel Profiles, la de la lluvia, proyecto para un texto, ¿no?, en donde se ve al, como recuerdan al artista, sobre el papel, con su pluma con tinta, intentando fijar esa, como explicas, ¿no?, esa tirada de dados, pero nunca se puede llegar a suceder porque la lluvia cae constantemente, ¿verdad? Claro, es un texto imposible, ¿no?, es un texto siempre por venir. Y, claro, pues, ahí está también Brodaers, ¿no?, en el contexto, en el contexto belga, pero que también recibe la herencia de Mayarme, de hecho, pues, le dedica también obras muy interesantes que, aunque no están mencionadas en el libro, pero sí que hay muchas otras, todo el trabajo de Brodaers, bueno, su primera época, pues, fue escritor, ¿no?, y, de hecho, es muy significativo que el paso a las artes plásticas fuese enyesar una última tirada de ejemplares, ¿no?, de Pensé Bet, que era un libro de poemas, y dijese, bueno, ya tengo un objeto, ya tengo algo que vender, ¿no?, que está presente en toda la obra de Brodaers, pero ese mismo gesto, la de enyesar un pequeño paquete de ejemplares de su libro, es ya un guiño a Mayarme, porque, de nuevo, es lo que se ve y lo que se lee. Ese libro que, o sea, es una obra que si la lees, para leerla tienes que destrozarla, tienes que acabar con ella, ¿no?, y si no, está siempre cerrada, con lo cual está siempre llena de infinitas posibilidades, ¿no?, de lectura, ¿no?, es como que nunca terminan de caer los dados, ¿no? Exactamente, exactamente. Y, sí, vamos ahora, vamos a pasar de esta idea de este siempre libro constante por hacer, ¿no?, este libro por venir, hace un juego de palabras en algún momento, y del libro por venir, hablas del porvenir del libro. En el 97 de Riedad hizo una conferencia, justamente, ¿no?, en este hilo que estábamos diciendo, este diálogo entre Blanchot, Riedad, por medio Malarmé, él planteaba, ¿no?, si con el impacto de las nuevas tecnologías, si se podía hablar de qué iba a pasar con el futuro del libro, como soporte, por un lado, por todo, es decir, lo comentas en tu libro, haces ese repaso, ¿no?, al final es una evolución tecnológica, pues, del barro al papiro, al codice, al libro impreso, y ahora, ¿qué pasa, no?, con estos procesos textuales, ¿no?, como decía él. Y luego, también, por otro lado, no solamente el futuro del libro, sino también si cabría esperar un libro por venir, ¿no?, en este porvenir del libro. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú? Por un lado, ese porvenir del libro, y luego, ¿cómo acomoda esa, por un lado, esa idea del libro por venir en el porvenir del libro? Bueno, pues, claro, esto es una pregunta que, es una buena pregunta, no está resuelta, ¿no?, esta queda también por venir o por contestar. Lo que sí, o sea, para mí, este libro, bueno, recoge una serie de textos que, el más antiguo es de 2006, o sea, que ya hay, y el más reciente, pues, es, no sé, del año pasado. Entonces, en origen, yo, todo este problema, pues, surgía de una pulsión que ya era antigua, quiero decir, ya se venía hablando mucho tiempo, es un tópico, ¿no?, de finales de los años 90 y de los 2000, es hablar de cómo Internet, pues, lo había cambiado todo y había cambiado también la manera de leer, y entonces, cómo Internet era, bueno, pues, era ese libro soñado por Mayarmé, ¿no? De esto se habló mucho, había muchos textos, en muchos blogs, yo tenía uno. Pero, claro, ya entonces yo me daba cuenta de que eso no era un problema de los años 90, sino que, claro, yo repasaba la obra de los artistas de los 60 y no hacía más que encontrarme con este tópico, ¿no? Entonces, bueno, luego investigando más, con curiosidad sobre esta cuestión, a la conclusión que llegué es que, bueno, realmente, claro, tenemos las tecnologías que en un momento soñamos, ¿no?, las sociedades tenemos esas tecnologías que soñamos en el pasado, y esta es Internet y los ordenadores personales, es el sueño de una tecnología que se tuvo en los años 60, impulsada por una contracultura que, de unos artistas y de unos intelectuales también, que estaban muy cerca de esta idea, de nuevo, del libro por venir, de Mayarmé, de dejar la responsabilidad en manos del lector o del espectador, de hacer un libro infinito, algo que no se acabe. Entonces, bueno, pues cuando estudias ese contexto, por ejemplo, pues, bueno, Fred Tarney tiene un libro muy interesante que se llama From Counterculture to Cyberculture, y ahí narra precisamente eso, ¿no?, como, bueno, pues, esta, bueno, Stuart Brand, ¿no?, que tenía esta revista tan influyente en la época, en toda esa contracultura digital, pues, también estaba muy cerca de John Cage y pasó una época en Nueva York y de Alan Capro, ¿no? Entonces, bueno, eso está ahí. Esto no responde a tu pregunta, ¿no?, porque sigue de rida. A mí es un texto que me gusta mucho, que hace una revisión también del texto de Blanchot, porque separa estas dos cuestiones, ¿no? O sea, una cosa es la idea del libro por venir y otra cosa es el porvenir del libro, ¿no? Entonces, y también, ¿qué es un libro? Eso es lo que se pregunta. Exacto. Y eso es también muy interesante, claro, es como una unidad textual. Entonces, ¿se va a acabar con eso? Bueno, evidentemente que proyectos como la Wikipedia, por ejemplo, ponen un poco en cuestión, ¿no?, porque es un proyecto colaborativo que... ¿cuál es el final de eso? Pero esa unidad textual no tiene que ver con un volumen, o sea, que las páginas estén cosidas. Puede haber una unidad textual aunque los textos estén dispersos, es de todo lo que también hablan estos autores. Y, en realidad, más allá de eso, ¿no?, porque podemos pensar que en sociedades sin escrituras también había una unidad textual, quiero decir, en la Iliada, en la Odisea, que eran historias narradas, también hay un hilo conductor, ¿no?, eso que llamamos el hilo argumental. Y estos son problemas muy complejos que no creo que las tecnologías vengan a resolver. Y, bueno, de hecho, también, por otra parte, como soporte, o sea, ya independientemente de que el libro no es un soporte, no es solamente eso, como soporte el libro ha resultado también bastante resistente por el momento a la interrupción de las nuevas tecnologías. Pero, bueno, es un terreno... Sí, complejo, sin duda. Y, de hecho, lo que estás diciendo, o sea, me hace pensar. Hay un capítulo por ahí que el título es algo así como el soporte como metáfora, en donde justamente tú, y además me gusta mucho, creo que es el primero, de hecho, con el que comienzas, porque lo que haces es casi un ejercicio tan sencillo como esto no es una pipa, es decir, nos define, es decir, este, digamos, este pacto que hemos hecho nosotros para entenderlo y para asumir y entenderlo así, lo que es un libro, y cuando lees la descripción, de repente algo tan ordinario te parece extraordinario. O sea, es como, es verdad que hacemos este pacto y creemos en esta ilusión como cuando miramos un cuadro, una superficie bidimensional, y vemos a través de esa ilusión y no nos planteamos que haya, que sea un soporte, que sea un objeto, sino que directamente entramos en esa ventana de ilusión, ¿no? Y en el capítulo, en el ensayo este, en el capítulo este, tú comienzas algo así, ¿no? Como diciendo, el libro es la idea casi de algo imposible, pensar que porque las palabras van una atrás de otra, rellenando páginas, que luego, lo que estabas comentando, que luego las unimos, que luego las cosemos y hacemos una unidad, y además creemos que el mensaje está completamente cerrado, es completamente transferible, el autor o autora está allí casi indeleblemente, ¿no? Como si en su escritura estuviese toda su mente, ¿no? Entonces, sin embargo, tú nos planteas el libro de otra manera. El objeto libro, algo así decías también, se convierte en el lugar de las metáforas a la metáfora de un ideal, ¿no? Nos decías. ¿Cómo has trabajado tú esa otra posibilidad de libro futuro y de libro, pues bueno, pues a través de Barth, de, en fin, de Derrida también, ¿cómo lo has ido con los autores que has elegido? Incluso, si quieres, nos puedes comentar de todas las obras que hay, elegir una y... Para hablar de este tema. Para de este tema. Claro, bueno, a propósito de lo que dices, a mí lo que se me ocurre es que... Claro, yo aquí no hablo de autores que hayan trabajado, yo creo que, bueno, por ejemplo, en caso de José Luis Castillejo sí es un libro, pero muchas veces no nos encontramos con libros. O sea, yo no he trabajado, que sin duda también es un género muy interesante, pero esto que llaman el libro objeto, a mí es algo que realmente no me interesa mucho. A mí no me interesa el objeto libro, sino la idea del libro. Y eso es lo que yo he buscado en estos autores. Exacto, exacto. Claro, entonces, bueno, pues que han reflexionado sobre la escritura, que han reflexionado sobre el libro, pero con otros soportes, cualesquiera que sea. Entonces, bueno, escoger... Hay dos autores que yo creo... Todos son autores fetiche para mí, pero muy tempranos estarían Brodaes, por una parte, y Vito Aconchi. Entonces, bueno, pues recuerdo esa obra de Brodaes que a mí me impresionó mucho, que en realidad es una pieza de vídeo, que es un viaje al mar del norte, y entonces lo que hace es filmar fragmentos de una pintura. Pero esta filmación, que ya de por sí es una filmación muy rara, porque es pasar el medio pictórico al medio fílmico, está interrumpida por fotogramas en los que aparece página 1, página 2, página 3, página 4. Entonces, yo cuando veo eso digo, ¡ah! Pero esto es un libro, por supuesto, ¿no? Esto es un libro, es una pintura, es muchas cosas, pero Brodaes siempre está jugando ahí, enredando muchísimo con el problema de la escritura y del medio. Y bueno, es un autor también cuya obra en sí misma, esto también lo señala Rosalind Krauss, que es un texto que tiene sobre Brodaes, todo el proyecto del Águila del Museo del Águila, es un trabajo que tiene una unidad, pero también no es una unidad física, es una… bueno, es casi narrativo, tiene como eso, como un hilo… no un hilo argumental, porque esto no sería preciso, pero sí que hay una unidad, como en eso que decíamos, no necesariamente tiene que ser que todo esté una cosa al lado de la otra. Y luego, bueno, Vito Aconchi, son dos casos de escritores que se pasan a las artes plásticas, y Aconchi tiene un trabajo poético brutal antes de, pues en el año 68-69, pasar a actuar con el cuerpo en el espacio, y él lo describe así, o sea, yo estaba trabajando con el espacio de la página y de pronto di el salto y salí fuera, y entonces eso es una cosa que también a mí me fascinaba, como Aconchi, y él reconocía que había también una unidad en su obra y la presentaba así, como yo no he dejado de hacer lo mismo, en realidad, en todo este tiempo, aunque haya hecho cosas muy distintas, acabando incluso en la arquitectura. Y bueno, pues es eso, los mismos problemas, trasladarlos a otro soporte, a otro formato. Yo, de las obras que has elegido, también me ha gustado mucho la de Yoko Ono, la de Pintura para ver cielos, que bueno, es una de sus Instruction Paintings, que como recordarán, ella hacía unas instrucciones, y el espectador cuando estaba delante, lo que tenía era que hacer esa obra imaginaria, que le proponía a Ono. Haces un recorrido, ¿verdad? Nos recuerdas que, bueno, algunas se hicieron en lienzo, ella buscaba que fueran mecanografiadas para que la caligrafía no despistara a nadie y permitiera que la imaginación se activara. Y otras de estas instrucciones se hicieron en hojas y se juntaron en el libro, en el libro de Pomelo. Me gusta mucho porque tensa, o sea, es una pintura, pero que al mismo tiempo está formada por letras, pero al mismo tiempo no se encuentra en ningún lado. Y en concreto nombras, como decía, la pintura para ver cielos. Si te parece, coméntanos un poco las particularidades de esta obra. Sí, bueno, tú lo has comentado ya, o sea, es un poema, son unas instrucciones que se encuentran recogidas en un formato libro, pero claro, lo que el lector se encuentra ahí continuamente le saca del libro, porque es interpelado a realizar una serie de obras que incluso pueden ser imposibles. Es como el salto a ejercitarte en el terreno de la imaginación. Es eso, como un libro de ejercicios. Eso es, claro, es también muy propio de Fluxus, tiene que ver con los eventos de Brecht, tiene que ver con Cage. Son como partituras también, que es lo que está también, creo que detrás de los eventos de Bertolt Brecht. y Fluxus está lleno de ejemplos que han problematizado la escritura, como es el caso de George Brecht, que comentaba y que aparece también en el libro, como The Book of the Thumbling of Fire, que es ese proyecto en el que él decía, bueno, es un libro, así se llama, The Book of the Thumbling of Fire, un libro un poco raro, del vaso del grifo en llamas, no sabemos qué es esto, pero es un proyecto que duró mucho tiempo y, por ejemplo, él tenía una exposición y decía, bueno, este es el capítulo 1 y allí te encontrabas unas sillas, unos objetos, unas cajitas, luego había una serie de notas al pie, que también eran sillas, habría otra exposición y era solo con notas al pie, en fin, pero, claro, esto era un libro, porque él era una unidad, una unidad abierta, pero una unidad. Y, bueno, también está el caso de Alison Knowles, que no está tratado en el libro, pero que también es una autora que ha trabajado mucho sobre la escritura. Así que, bueno, distintos. Distintos planos, sí, sí, y también el vuelvo a, con lo que estás diciendo, y vuelvo a ONU también, por esta idea de cómo, que tú lo tratas en tu libro, de cómo se va tensando en el siglo XX hasta llegar a los años 60, esa tensión entre vida y, entre arte y vida, entre vida y representación, el cartón de ONU, por ejemplo, el de pintura para ver los cielos, agujerea el cartón y míralo, y entonces se crea ese espacio de representación necesaria que se está constantemente tensando, es decir, ahí como una, es el levantar de cage del piano, es meter la vida diaria, es también echando el agua en una taza y, en cualquier caso, introduciendo lo cotidiano. En estas, tú, es decir, has hecho una selección en donde esto se ve muy bien, estas tensiones, y, por ejemplo, ahora, para irnos a un poeta, escritor, artista del que hablas, que es Hegelson, él, es decir, nosotros entendemos que al final ese marco de representación es necesario, pero él constantemente quería como a un AR, ese espacio y, esa vida y el espacio entre la vida y el arte. Nos recuerda las esculturas subterráneas, a mí me gusta mucho ese proyecto porque, bueno, estas esculturas imposibles de realizar, que además había que enterrar, que además, es decir, era poesía, al fin y al cabo, para él, que sí se fue, actualizó en un libro, pero que no todo el proyecto está contenido en el libro porque supera al propio libro y tú nos cuentas que en 2005, en Madrid, pudiste, digamos, experimentar una instalación de él en donde se problematiza esto, poesía oral, poesía no escrita, que fue azul. Sí, poesía sonora, podríamos decirlo así. Sí, claro. Sí, fue, bueno, un encargo de un proyecto que se llamaba Itinerarios del Sonido y que llevaba a los viandantes a encontrarse en las paradas del autobús con una salida de minijack, entonces tú te podías conectar ahí con los cascos y escuchabas una pieza de un artista. Había, pues, invitados un número importante de artistas sonoros, poetas también, que habían trabajado, habían hecho poesía sonora o... Y, bueno, en este caso, pues era una pieza en la que él iba repitiendo pues el nombre de un color, que era azul, ¿no? Entonces me llevaba lo sonoro también a lo auditivo, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, más allá de la obra en sí, que era interesante porque también había ese contacto, con la vida, pero, claro, esta pulsión de llevar el arte a la vida, como dices tú, lo de Yoko Ono, de abrir el marco o de abrir el lienzo a que entre la vida, pues es también una pulsión muy de los años 60, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí. Y así esto mismo, hay otro ensayo que también me ha gustado mucho, que es el que haces un mapa en donde, por un lado, está Bartz, ya ha publicado La muerte del autor, estamos en la época de la nueva literatura francesa, está Robillet por ahí, en Estados Unidos ya se lo conocen, está Cage con su grupo, están los minimalistas y tú, bueno, prefiero que nos lo cuentes tú, haces un diálogo, sí que en un primer momento no hay, parece como unas declaraciones programáticas de seguimos esto, pero sí que tú trazas unas relaciones, ¿verdad? Entre la literalidad de Robillet, la literalidad que se da en el arte de los 60, la muerte del autor de Bartz con otras propuestas artísticas. Y sí, aquí es también un terreno donde hay un entrecruzamiento muy interesante de arte, literatura y filosofía, que es la recepción de Roland Barth, pero sobre todo de Robillet en el arte de los años 60. Robillet fue un autor muy bien recibido, a través de la lectura que hace Barth también, bueno, pues es un, claro, venía de su batalla también con el existencialismo de Sartre y todas estas cosas, pero al final lo que presenta es una literatura muy fría, donde no hay una, pues eso, no se presenta como la, que trata de eliminar la subjetividad una literatura objetiva como decía Roland Barth y claro, esto es bien recibido pues en ese arte de los años 60 en el arte minimal sobre todo pues con esa búsqueda de la no interioridad de las obras, todo queda en la superficie, lo que es es lo que es, lo que ves es lo que ves, como dice Frank Estela. Entonces, bueno, pues esta recepción que de nuevo, igual que en la influencia de Mayarme, tampoco se trata de que todos estén leyendo, son como tópicos de época que se reciben muy bien, yo creo que calan muy bien y entonces tenemos la muerte del autor pero también tenemos la obra de Susan Sontag, por ejemplo, esa llamada a contra la interpretación, este libro que fue también tan popular contra la interpretación, ¿qué quiere decir contra la interpretación? Pues quiere decir lo mismo que decía la muerte del autor, que no tenemos que interpretar el texto buscando lo que dijo el autor, o sea, no quería decir no hay que interpretar el texto, sino que no tenemos que fiarnos de los críticos que nos dicen lo que dicen los autores, sino que uno tiene que enfrentarse con la obra como si fuese pues eso, bueno, pues una superficie reflectante donde uno comienza, decía Roland Barthes en la muerte del autor que como aparece ahí que es uno de los puntos centrales, pues como la muerte del autor se publicó por primera vez en inglés en la revista Aspen que era una revista del entorno minimal, del arte minimal y esa fue la primera vez que se publicó el texto, o sea, fue como un encargo y lo que decía Roland Barthes es, bueno, la muerte del autor lleva consigo el nacimiento del lector, entonces, claro, eso es, aquí todas las posibilidades están, las obras entrañan todas las posibilidades y bueno, se repite con muchas fórmulas, ahí también se menciona una cosa que a mí me llamó la atención y es que, pues revisando también la correspondencia de Susanne Sontas, hay un momento en el que, o sea, Derrida, no sabemos si Roland Barthes leyó contra la interpretación, pero Derrida sí que lo leyó y dijo, sí, yo estoy trabajando en algo parecido y era la gramatología, o sea, que se reconocen, o sea, los franceses se reconocen también en los americanos. Sí, sí, sí. Pues, pues, no sé, la verdad que, bueno, a mí la sensación de leer tu libro, desde luego que invita a eso, ¿no? Invita a hacer una relectura amplia y generosa con las piezas, dejas muy claro la idea, ¿no?, de las máquinas productoras de sentido y haces una lectura de las piezas que eliges, la verdad, muy interesante. No sé si te apetecería comentarnos algo que consideres, no sé, que no hayamos tocado, que consideres importante para entender este libro, para acercarnos a este libro. Pues, mira, sí. Para no quedarme con las ganas. Ahí, es un libro en el que realmente hay pocos escritores, bueno, Castillejo, por ejemplo, es un caso de, él siempre se considera a sí mismo como escritor, aunque ha sido leído en el ámbito de las artes plásticas. Luego, sí que hablo de José Miguel Ullán, que le dedico un texto, por ejemplo, Ejelson también. Claro, yo, lo que, o sea, aquí hay una reclamación latente y es que este es un libro de literatura, voy a decirlo, lo voy a decir así. No es cierto qué más da, ¿no? porque, claro, hablamos precisamente de obras de géneros que no tienen una clasificación en el género muy clara, pero me parece que a la literatura le hace falta también tomar esto en herencia, todo esto, porque son reflexiones sobre el texto y son reflexiones sobre la escritura que, ya hemos dicho, son muchos casos, son artistas que han comenzado como escritores o no, eso que más da, pero hay un pensamiento sobre el libro y hay un pensamiento sobre la escritura y es desde donde yo siempre he pensado por afinidades electivas, porque yo vengo de ese mundo, que había que apropiarse, ¿no? porque, bueno, el arte es más potente que la literatura en términos económicos, siempre ha tenido como más, tiene más, en algún sentido, más visibilidad y, bueno, y porque por su naturaleza y por como ha discurrido el arte del siglo XX, se apropia de todo y está muy bien que, esa apropiación, pero yo quiero llevar esto para la literatura, ¿no? Entonces, bueno, pues es una, me apetecía también comentarlo. Muy bien, y no sé si alguien quiere aprovechar que tenemos aquí a la autora para comentar algo, aprovechar y preguntarle. Hola, ¿se me escucha? Yo quería comentar previamente al turno de preguntas que nos ha logrado llegar un audio de Isaskun por si queremos escucharlo y proceder al turno de preguntas, si les parece bien. Claro, perfecto. Hola, muy buenas tardes, me resulta extrañísimo estarme dirigiendo a ustedes sin estar frente a ustedes, supongo que les ocurre lo mismo y que este audio, esta voz en off, nos recuerda un poco a aquella serie de Los Ángeles de Charlie. Bien, no puedo estar hoy ahí por un problema de salud, pero no quería dejar pasar la oportunidad, como siempre, de mostrar mi agradecimiento a la TEA que nos está acogiendo, en este caso no a mí, pero sí a todos y todas ustedes. Mi agradecimiento también, por supuesto, a ustedes que están acompañando hoy a Sandra Santana en la presentación de su nuevo ensayo y mi agradecimiento a Verónica Farizo por hacer esta presentación que estoy segura va a ser magnífica y finalmente y sobre todo a Sandra, no solo por presentar este libro con nosotras, no solo por escribir, por escribir ensayo, por escribir poesía, por pensar, por reflexionar, sino también y fundamentalmente por ser una amiga. Espero que lo pasen muy bien, espero que disfruten de la presentación y que se acerquen a la lectura de este magnífico ensayo que tiene mucho que decirnos sobre el arte y la literatura. hasta la próxima. Bueno, pues que viene, ¿eh? Qué bonito, ¿no? Muy bonito, sí. No sé, no sé si les apetece hacer una pequeña ronda y si no, también nos podemos quedar con estas palabras de Isaskol, de bienvenida y también de cierre. Claro, por supuesto, si nadie se anima, que también, pues ya habrá tiempo para comentarlo. La verdad, Sandra, muchísimas gracias. Es un libro interesantísimo y, en fin, un placer. Bueno, un agradecimiento de verdad muy sincero, Verónica, por haberme acompañado y lo he pasado muy bien y, bueno, no ha habido café, pero nos hemos tomado un agua. Vale, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.